Bueno mis hermosos ya tengo mi rostro preparado Tengo mis cejas hechas Y me coloque un poquito de corrector Y lo sellé con polvo compacto Ahora vamos a pasar a los ojos Y voy a estar utilizando este morado Y voy a estar utilizando esta brochita Para colocarlo y luego lo voy a ir difuminando Con otra brocha diferente Luego mis hermosas voy a estar utilizando esta brocha Y voy a estar difuminando el color morado Lo difumino con movimientos de parabrisas Y con movimientos circulares Cerca del lagrimal Mis hermosas vamos a estar difuminando Pero vamos a estar difuminando un poquito Un poquito hacia arriba Como subiéndolo hacia la dirección de la ceja Pero difuminándolo bien Luego mis hermosas voy a estar haciendo lo mismo Voy a estar colocando el morado nuevamente Pero lo voy a estar colocando debajo de mis pestañas inferiores Luego mis hermosas voy a cambiar de brocha Y voy a empezar a difuminar un poco el color Para que no se mire tan marcado Luego mis hermosas voy a estar utilizando esta paleta de contorno en polvo De la color Y voy a estar utilizando este contorno en polvo Y voy a estar marcando bastante mi rostro Como para que se vea bien delgado Lo voy a estar colocando en mis pómulos y en la frente Luego mis hermosas voy a pasar a la paleta de Morphe Y voy a estar utilizando esta sombra negra Y lo voy a estar colocando encima del contorno en polvo que coloqué Y voy a estar utilizando esta brochita de Real Tennis Lo voy a estar difuminando super bien Y voy a ir colocando de poquito a poquito Para ir difuminando el color bien Mis hermosas voy a pasar con un contorno en polvo nuevamente Y voy a estar utilizando la misma brocha Para suavizar un poquito el color negro Porque como que se me fue un poquito a la mano Y para que se mire como que Más bien difuminado El efecto que yo estoy buscando en la sombra Mis hermosas es como que se vea sucio Luego voy a estar empezando con esta esponja Como para difuminarlo Y a la vez quiero que se mire bien difuminada Mis hermosas voy a estar utilizando este lápiz negro Y voy a estar haciendo como la forma De unos pétalos Pero finita Entonces me van a ir bien Luego aquí voy a estar haciendo lo mismo Pero un poquito más gorda Y en vez de la puntita estar hacia arriba Voy a estar para abajo Y en la nariz voy a estar haciendo como que la forma de mi nariz Luego aquí mis hermosas voy a estar haciendo como que una raya Como si fuera una calavera En el mentón voy a estar haciendo como que una raya Varias rayitas Y aquí voy a estar haciendo lo mismo Pero la rayita como hacia el lado Como torcida Con mis hermosas voy a pasar a utilizar la sombra negra Y voy a estar rellenando todo lo que hice De color negro Y voy a estar utilizando esta brochita Por encima de la ceja Mis hermosas voy a estar haciendo unos puntitos Haciendo como que la forma de mi cuello La forma como que de mi garganta La forma de mi cuello Luego mis hermosas con el color negro voy a estar cogiendo de poquito a poquito y le voy a estar dando un poquito de sombra por los lados con esta brochita ¡Suscríbete al canal! Luego mis hermosas ahora voy a estar colocando el corrector más blanco que yo tengo de esta paleta y lo voy a estar rellenando como que la forma de... ustedes saben, ustedes me entienden, no sé cómo explicarle esto Entonces voy a estar cogiendo el más blanco que es este y lo voy a estar rellenando porque no tengo pintura entonces voy a estar utilizando corrector ¡Suscríbete al canal! Y así voy a ir rellenando todo lo voy a estar terminando fuera de cámara porque si no voy a echar una terneta... voy a durar una terneta aquí Luego mis hermosas ahora voy a estar colocando mi lápiz negro en el centro de la boca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video